casita chicos a ver pero boludo no hay nada acá vení va a ser si no se donde me trajiste boludo no se me trajiste una guarida gamer boludo toma te tiro dos totems woooo donde los sacaste agarra los totems boludo ay muy buena che me das acceso a tus cofres abriste el cofre no podes boludo que carajo es esto mirá mirá los bizcoes big boys sacalos a la vida real boludo nunca va a ser un stream nunca va a necesitar hacer un stream no boludo estas picado estas re picado ok voy a tratar bueno che muy linda nuestra casa igual estaba piola osea toma la voy a decorar la voy a decorar para que donde dejo mi armadura de hierro tira la mierda para que es que tengo armadura de hierro en el inventario esa basura va a tirar la mierda bueno no te acerques para allá que voy a tirar mucha basura bueno ya con eso te di un montón es un montón tomate te tiro unas 10 manzanas de oro manzanas de oro wow re picado dos manzanas encantadas no vos que vos estás evitando que me muera a toda costa tipo si se muere con esto es una pelotuda me estás diciendo toma una pala de diamante que se yo no estoy re chetada te hago una espadita por ahí de casualidad ahora me fijo me das acceso a los cofres así guardo las cosas que tengo para guardar para almacenar ¿vos vivís solo acá? si vos solo error pero hacerte tu casa no quiero que vivas conmigo ¿por qué tenés que estar de ocupa acá? a ver te puedo hacer una habitación pero no tenés que tocar nada de mis cosas porque odio que me toquen las cosas que me desorden en los cofres toma te voy a dar unas palmas no yo soy una persona ordenada te juro que yo soy una persona ordenada en cuanto a cofres yo tipo si vos tipo tenés un orden en los cofres yo lo respeto guardo las cosas en el orden que tengo que guardarlas toma no es la mejor espada pero tiene smite y eso control sol es por donde te sirve picado gracias picado bueno eso eso nada dame acceso a la casa ahí estoy ahí estoy ahí estoy bueno bueno vamos a hacerte un lugar dale para ahí voy ya me diste acceso si uuuh épico ok para que tengo que hacer un arreglo antes de empezar pero las prioridades son las prioridades no ¿dónde está? no me choré nada y ya estoy de un montón la concha ahí está no nada estaba haciendo arreglos arreglos florales ah mirá mirá esto también baja 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 prioridades 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 a ver ¿qué cosa? mirá estos locos ya tenía granja granja de 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 aldeanos si todavía la tengo que la tengo que garantar más full try hard boludo ah pero estos valeros no cobran caro cobran no porque son míos son esclavos son propios cual monopolio eh creo que la nether ahora porque la abrieron hoy no alcancé a minar casi en cindebris ok voy a mientras hacerme un cuarto si no te molesta hacerme un cuarto por acá si igual igual mucho cofre desordenado mucho cofre desordenado no me gusta pero mirá tu casa puedo hacer un poquito más simétrica nene no te cuesta nada mirá vamos a hacer la simétrica está horrible mirá podrías poner un horno extra acá mirá párpados podrías para que no quede así mirá hijo de ponelo ponelo lo pongo yo porque no puede ser después me hablás de orden no podés es un desastre si tenés tu mapa de Minecraft no me quiero imaginar cómo tenés tu cuarto nene mirá dice que si se puede ir al nerd me saquen de los ojos me voy a cortar la calma ¿qué dice? eh la mamá que sos mi mamá si 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 loco vas a poder a tu cuarto nene acepte unas antorchas y acá te hago un poco más de espacio y ponés tus cofres y tus huevos igual todo esto va a ser superficie después o sea la idea es aplanar toda la montaña hasta esta capa pero quiero buscar obsidiana y con obsidiana voy a hacer varios portales después ay boludo no es una cosa que piques así boludo no es una cosa que piques tan tan tipo desparejo boludo pica pica silétrico como yo boludo pica pica bien pica bien boludo por favor te juro te juro te juro te juro te juro que estoy sufriendo boludo pero como picas boludo eh tumba la casa mami tumba la casa mami mi mugueta 777 y si papá hay que ser simétrico te quiero mucho y fueron 5 subs 3 latiletones me cagué encima boludo que hice te quiero mucho y fueron 5 subs que fue río los 5 subs regalos 5 suscripciones nivel 3 what the fuck boludo yo dije ay muchas gracias por las 5 subs y es 5 suscripciones nivel 3 boludo que felicidades a los que se llevaron esas subs que mierda muchas felicidades a los que se llevaron las 5 suscripciones nivel 3 de Ruth muchísimas gracias Ruth amigos 5 suscripciones de nivel 3 equivalen como no sé como a 50 suscripciones de nivel 1 algo así es locura es locura total creo que la primera vez que me regala Tata son nivel 3 la primera vez que me regala Tata son nivel 3 wow la mamurrilla no me hace caso me voy chata ANTC no no si te estoy haciendo caso si te hago caso si te hago caso lo que pasa es que acá en el streamlabs no me salía que era nivel 3 es que es tan raro que donen nivel 3 que ni siquiera el programa con el que streameaste sale que es nivel 3 tipo nah re 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 piola el lugar re fachero bueno guarda mis cosas ponete unas antorchas ahí voy gracias papurri acá pacha pachipiola call me so call me maybe hey I just met you and this is crazy but hear my number so call me maybe I start to look at a different to hit my number so call me maybe es literalmente es literalmente tener una nena en tu casa boludo y hay que darle un toque femenino ¿me entendés? acá aparece una virgocueva boludo un olor a pelotas un olor a bolas a testículos sudados boludo vine vine a perfumar vine a traer onda vine a traer mi toque femenino ha sido un poquito falta cortelo cortelo eh boludo el olor al olor el tufo boludo bajé un poco che que onda que acá anduminol ha sido una maratón de pubgi mobile boludo una juntada free fire boludo el olor insoportable insoportable gracias cabezo por ese prime muchísimas gracias eh bueno bueno ahora si vamos a ir mandando las cociñas los cofres che tengo como a ver que cosas se comparten no compartimos nada tipo los diamantes entonces no se comparten tipo si vos necesitás algo te puedo llegar a tirar pero porque mirá yo tengo mirá te lo voy a dejar caer en medio para que lo veas nada más para que lo veas nada más tengo 22 diamantes ves tengo 22 diamantes los podemos juntar con tus diamantes pero yo no se si estamos con las cosas compartidas o con las cosas separadas me entiendes chilla vos 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 quedate con tus cosas así te arreglas vos a mi no me des nada a mi no me des nada vos lo que consigues es quedatelo vos bueno dale compartimos las cosas y vos me prestes tus cosas también listo me sirve para que si no pero no no por qué tomá guardatelo porque capaz lo necesitás y no bueno si lo necesito lo agargo de nuestro cofre no te preocupes pero pero es 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 muchas gracias por alegrarme la vida de tu madre es gracias por invitar todo bienvenido gracias muchas gracias 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 yo me voy al nether ahora dale dale anda tranqui anda tranqui hashtag fuerza parfi están poniendo en el chat fuerza parfi fuerza por qué fuerza por qué si le estoy reayudando al pibe o no yo tenés netherita si miré muy poco te quise te decía que quiero ir al nether para agarrar más justamente vamos te acompaño te ayudo mira vamos si querés pero tenemos que ir primero a brasil a brasil y yo tengo obsidiana no tengo obsidiana no es que vamos a tener que buscar obsidiana en el volcán es un embol bueno vamos si querés como quieras tipo vamos 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 pero va a ser un re viaje tío o sea no va a ser tan divertido como vos pensás por suerte hice el túnel bueno entonces sabes lo que es el túnel no es que vamos a ir porque es es el siguiente paso pero tengo el túnel no entiendo no sé no sé que yo me estás hablando o sea me está diciendo el siguiente paso el túnel no sé qué estás diciendo ¿qué? vos seguime a ver ¿estás lista para un viaje recorrido asquerosamente largo? bueno dale bueno venísme no mires el cartel porfa ok no lo miro está como lagueado el zombie ¿no? como que está como que está todo un poquitito como que está todo un poquitito un poquitito ahí el túnel boludo todo el chato está spameando el túnel el túnel es que es el túnel ah es como como el túnel pondría eco inserten eco es que no tengo todo el programa que es el eco pero inserten eco no lo Juan lo es lo es lo lo ¡Gracias!